Este fin de semana se disputará la 38ª edición del tradicional torneo del Seven Onside del Takurú Social Club. El sábado a los 14 comenzará la competencia que en esta oportunidad reunirá a cerca de 20 equipos que vendrán de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Paraguay y de nuestra provincia. Es una responsabilidad muy grande, fue un año muy duro, nos costó mucho armarlo y darle forma, pero bueno, es nuestro cierre de año, siempre para nosotros festejar con el Seven es un placer. También habrá el torneo de XXL, denominado de los gordos, para jugadores que pesen más de 100 kilos y este año por primera vez también se disputará un torneo femenino de fútbol 5. Tanto el XXL como el fútbol femenino se disputarán únicamente el día sábado y el Seven competitivo se disputará tanto sábado como domingo. El sábado se lleva a cabo la parte de clasificación y el domingo se juegan las definiciones donde cantan los ganadores de Copa de Oro, de Plata y de Bronce. Se prevé un tercer tiempo donde habrá bandas en vivo, un buen despliegue en cuanto a marcas que nos acompañan con juegos, con luces, con pantallas LED, la verdad que tenemos una muy buena expectativa de la fiesta, pero sí, como vos bien decías, es para mayores de 18 años, pero realmente pedimos la contribución del público en general, tanto de los menores que no intentan ingresar, como de los padres que no lleven a los menores a la fiesta. ¡Gracias!